Minecraft en un minuto que es la selva, así que vamos a talar un poco de madera que es lo típico que se suele hacer pues lo que voy a hacer va a ser lo siguiente voy a pillar la madera de este árbol y me voy a hacer las herramientas básicas de madera pam 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 luego pasaríamos a la era de la roca la era de la piedra oh tenemos, tenemos hierro tenemos hierro, vamos a por comida jiji jaja dirás, aquí se acaba el Minecraft no se acaba, amigos mío nosotros somos más listos del dragón pues lo vamos a invocar y el dragón vale 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 hay que ir a por el dragón en 3,2,1 ayy Apapapapu Apapapu